Me gusta Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervio de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si estoy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Saludos con mucho cariño ya para la familia Hernández Villeda También para la familia Cordero Ángeles Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, todo me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres